abejas benditas, santos abejares, dan miel a los hombres y cera a los altares, reza una vieja oda a esa fantástica criatura capaz de extraer tan perfecto alimento, cualquier esfuerzo que se haga por conservarlas será también un esfuerzo por preservar nuestro futuro, con ese norte inició el proyecto Salud Apícola Latam 2020, un esfuerzo mancomunado de médicos veterinarios, entomólogos y otros especialistas en salud apícola, con el fin de generar herramientas que permitan alcanzar la calidad, inocuidad y trazabilidad que exige el mercado de los alimentos en la actualidad. Gracias al trabajo previo que había realizado Niconfacauca con los apicultores de la región, en el año 2018, tanto Bayer como Franhoffer Chile confían en nosotros para desarrollar el proyecto Salud Apícola Latam 2020 en Colombia, eso le permitió a Niconfacauca proyectarse a nivel regional tal y como lo reza nuestra misión institucional. El proyecto Salud Apícola nació con el fin de ver en diferentes partes de Latinoamérica el estado de la salud de las abejas y determinar cómo se puede mejorar la salud de las abejas en función de que todos conocemos la producción de miel, pero más importante de mejorar la producción agrícola. Así fue como un grupo interdisciplinar de personas comprometidas con la salud apícola visitaron más de 90 apiarios, anudando procesos de investigación y capacitación con apicultores en el departamento del Cauca, Colombia. Empezando este proyecto fue muy importante para cada una de las personas que hicimos parte de este grupo de monitoreo, porque fue un aprendizaje, una retroalimentación, no solamente entre la coordinación y el grupo de monitores, sino también con los apicultores e incluso los especialistas que nos capacitaron. Los encuentros que se tuvieron, pues se contó con apicultores de aquí del municipio, fueron unos grandes encuentros, incluso consideramos que para nosotros también fue grandioso porque pues también permitía como la integración, como la asociación de más miembros apicultores acá en nuestra zona. Lo que aporta el conocimiento es que la verdad nos ayuda a estar mejor organizados para sacar productos de buena calidad, cosa que no se veía antes, cada cual sacaba por su lado y no se garantiza la limpieza de este producto. El programa fue excelente desde mi punto de vista, excelente en todos los aspectos, los profesores fueron idóneos, una claridad para explicar, espectacular, con un lenguaje muy propio, que podíamos entenderlo divinamente. La experiencia y los conocimientos obtenidos en estos tres años se condensan en un documento que a manera de herramienta se convierte en aliado de los apicultores en tanto brinda guías prácticas para una mejor gestión de la salud de las colmenas. El material que se entregó hoy es y será de aquí en adelante muy indispensable porque es la base para mejorar los temas que en la mayoría, por ejemplo aquí en Totoro, por ejemplo, no aplicamos el tema de los registros de la apicultura y este cuaderno de campo va a ser muy esencial porque a partir de ello vamos a poder decir de aquí a mañana por cuánto tiempo vamos a cambiar las reinas, en qué tiempo podemos cosechar y así lo mismo podemos ver el tema de la producción, cómo fue inicialmente, cómo va a medio y cómo terminó en el año. Hay mucho por hacer y la universidad está comprometida con ese sueño de los apicultores de volver ese oficio una profesión rentable porque en realidad ahora no lo es, el apicultor no vive de la apicultura, pero queremos que eso sea así y el Cauca tiene un potencial en mieles, en propóleos, inmensurable y eso ellos lo saben y gracias a la academia y a Franhofer y a empresas como Bayer, nosotros queremos que eso sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.